Así que el crece a 12 igual usado, el HCV Pro 52 quizá nuevo lo consigas y lo más seguro es que si lo encuentres usado, el HCV Pro 52 de 12 mil a 20 mil pesos si lo encuentras a ese precio, más o menos. Hola mis amigos, bienvenidos a otro video más. La voz en las mañanas, veo una ancianita, muy desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe, vas a tomar en tu camarera. Esta noche y en su saldación. Hola que tal amigos, como están, te mandan saludos a tu gran amigo DJ Pizga, el youtuber de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. Quiero mandar saludos a toda mi gente seguidora, a estos saludos para el amigo Pille de Iztapaluca, al parecer es así, y a toda mi banda sonidera que nos ha seguido en el canal de YouTube. Vamos a empezar con un video, un video que la banda lo ha solicitado, y claro que si quiero mandar saludos a Sonido Espartano, la banda de aquí de Ciudad Cuauhtémoc, que bueno pues, gracias al amigo Sonido Espartano de Ciudad Cuauhtémoc, pues me nació la idea de hacer un video para todos ustedes. Nota, este video que voy a hacer, es basado a productos usados y productos nuevos. El tema se llama, ¿cuál amplificador comprar según mi economía para abajo? Ok, vamos a empezar con este video, y bueno pues vamos a empezar desde abajo obviamente. Aquí tenemos una cantidad de $3,500 pesos a $5,000 pesos. Y queremos empezar, nuestro equipo de audio queremos comprar un amplificador para bajos. Yo te voy a recomendar amplificadores usados, igual amplificadores nuevos, pero yo voy a recalcar cuáles son usados y cuáles son nuevos, ¿ok? Algo bonito, bueno y bonito y barato, para empezar en el mundo sonidero, puedes conseguir usado un amplificador PIVI 800, del precio de $3,500 pesos a $5,000 pesos. PIVI 800, los famosísimos burritos que muchos amigos sonideros lo conocen, los burritos puedes obtener un amplificador de esos ya que ha salido muy bueno, incluso hasta lo puedes meter para medios, igual para bajos, un PIVI 800, es un amplificador bajito, pero bueno y bonito, excelente para el amigo sonidero que apenas está empezando, un amplificador PIVI 800. Tenemos un presupuesto de $5,000 pesos a $8,000 pesos, el amplificador o los amplificadores que les puedo recomendar a todos ustedes para bajos serían los siguientes. El HSF-20, el viejito obviamente usado, si lo llegan a encontrar, este, ese sería un amplificador excelente para bajos, el HSF-20 de Backstage usado, si lo llegan a encontrar, este, tenemos aquí el, puedes conseguir el amplificador Backstage, el de la marca CS-20 de Backstage, el de la marca CS-20, de los negritos, puedes comprarlo nuevo, este, te puede servir para bajos, ese es el precio exacto, no sé, pero si es de $5,000 a $8,000 pesos, ese puedes comprarlo, el CS-20,000 de Backstage, puedes comprar el PIVI 2000 usado obviamente, porque es un amplificador viejito, usado, este, puedes comprar el QSC-1500 usado igual, QSC-1500, o puedes comprar el amplificador QSC-1310, el que tiene tu gran amigo DJ Pisga, pues en ese considero que la potencia es igual que un amplificador QSC-2000, de los famosísimos 2000, es que todos los sonideros quieren, que todos los sonideros meten, ese amplificador te recomiendo, el YUSA-1310, un amplificador viejito obviamente, obviamente lo vas a encontrar usado, este, y bueno pues esos aparatos oscilan desde $5,000, a $8,000 pesos, esos que puedes usar, en caso de que tengas ese presupuesto para abajo, ok, ahora vamonos con el precio de $8,000 pesos a $12,000 pesos, que amplificador es comprar, este, si tengo esa cantidad de dinero, ok, si tengo esa cantidad de dinero de $8,000 a $12,000 pesos, te recomiendo que compres el QSC usado, RMX2450, excelente para bajos, o puedes adquirir el QSC-2000, ahora si, usado, o puedes conseguir el Cresce CA9 usado, si es que lo llegas a encontrar en un precio de esos, el Cresce Audio CA9 usado, o puedes comprar, si tu prefieres algo nuevo, y algo, eh, bueno, nuevo, este, el HSF Pro 20, nuevo, pero, si lo puedes conseguir usado, que oscila de $5,000 a $8,000 pesos, el HSF 20, lo puedes encontrar como en $5,300 pesos, $5,000 pesos, el HSF 20, el viejito, pues a todo dar, ya si quieres comprar uno nuevo, oscila de $8,000 a $12,000 pesos, el precio exacto no lo tengo, pero puedes optar por comprar el HSF Pro 20, esos son los que te puedo recomendar, con un precio, pues de $8,000 a $12,000 pesos, mexicanos, ok, si tengo aquí la cifra en dólares, este, pues igual se lo puedo poner, eh, se lo voy a poner en dólares, este, para que más o menos vean el cálculo de, de dólares y pesos, cuánto cuestan aquí en México, ok, ahora tenemos, eh, la cantidad de $12,000 a $20,000 pesos, que amplificador voy a meter para abajo, si tengo $12,000 o $20,000 pesos, de $12,000 a $20,000 pesos, tengo esa cantidad de dinero, que amplificadores voy a usar, voy a amplificadores más mamalones amigos, vamos, vámonos con los buenos, ok, aquí tenemos, eh, de $12,000 a $20,000 pesos, puedes conseguir el HSF Pro 40 nuevo, eh, puedes conseguir, eh, bueno, el HSF Pro 40 nuevo, este, puedes conseguir el Bunker MX 4000 nuevo, igual lo puedes conseguir, con ese precio de $12,000 a $20,000 pesos, eh, puedes conseguir, igual el Bunker MX 6000 nuevo, igual ronda, oscila de ese precio, de, de $12,000 a $20,000 pesos, ahí desconozco el precio exacto, este, quieres, eh, comprarte un amplificador, un poquito más, más chingón, este, ah, igual puedes conseguirte el HSF Pro 52, creo que si te llega a alcanzar con esos de $12,000 a $20,000 pesos, creo, eh, el HSF Pro 52 nuevo, o, si, lo más seguro de que si lo encuentres, usado, el HSF Pro 52 usado, de $12,000 a $20,000 pesos, quieres algo más chingón, este, eh, puedes comprar el, el, el Cres Audio, CA12, ese, si, dudo que lo encuentres en, de $20,000 pesos, eh, este, dudo que lo encuentres, pero si, igual, si agarras en un business por ahí, eh, lo puedes obtener, hasta en $20,000 pesos, ok, eh, un QSC 5050, este, igual un amplificador chingón, este, igual, chance lo encuentras en, igual, $20,000 pesos, este, no puedo decir $12,000, porque sería ilógico, ¿no? Entonces, $20,000 pesos, quizá, este, si encuentres un amplificador Cres Audio, CA12, quizá, no digo que lo vas a encontrar, eh, este, o un QSC 5050, quizá lo encuentres, hasta el 4050 HD, yo creo si lo encuentras de $12,000 a $20,000 pesos, el HD, 4050, pero el 5050, eh, pues, quizá, quizá, eh, el 4050, sí, sí lo vas a encontrar, de $12,000 a $20,000 pesos, usado, obviamente, este, y lo que les dije, el Cresce A12 igual usado, este, el HC Pro 52, quizá nuevo, lo consigas, y lo más seguro es que si lo encuentres usado, el HC Pro 52, de $12,000 a $20,000 pesos, si lo encuentras a ese precio, más o menos, este, y el Cresce A12, eh, nuevo, ahí sí desconozco cuánto cuesta el pinche Cresce A12 nuevo, pero yo le tiro, este, a lo mejor, lo encuentras, eh, como en $20,000 pesos, el Cresce A12, quizá, yo pienso que eso vale mucho más, obviamente, este, el Cresce A12 sea 18, ahí sí desconozco el precio, pero más de $25,000 pesos, si está costando ese, ese Cresce A12, el Cresce A12, perdón, sea 18, ¿ok? Bueno, pues, aquí son algunos precios, eh, que DJ Pizga buscó, este, empezando desde $3,500 a $5,000 pesos, pues el PB800 es el que oscila de $3,500 a $5,000 pesos, lo puedes encontrar $3,800, lo puedes encontrar $4,500, ya más de $5,000 pesos un PB800, no creo que cueste, ya sería muy manchado el güey que te lo está vendiendo ese precio, esos amplificadores son amplificadores para abajo que tú puedes obtener según tu economía y según cómo vayas empezando, obviamente, pues vas a empezar con un PB800, arrancando desde ahí, luego ya si quieres ir mejorando poco a poco, cueste $2,000, cueste $1,500, bla, 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 este, estos son los amplificadores que te recomiendo yo, eh, como sonidero, este, eh, por qué no saque amplificadores, este, hechizos, no, de marca que no son conocida, por ejemplo los Shelby, los Coopers, este, porque estamos hablando de algo, pues más o menos bueno y barato, no, ahora no digo que PB, digo, no digo que, este, que Cooper, no digo que Shelby no sean buenos, no, no es de que sean buenos, pero, pero la calidad si cambia, cambia bastante, y a comparación de un PB800 a un Shelby 3 millones 200 mil watts, este, pues no, nada que ver, ahora yo les recomiendo, pues, que si van a empezar con ese mismo dinero, o sea, de $3,500 a $5,000 pesos, tú tienes $4,000 pesos, búscate un PB800, yo sé que estás empezando, yo sé que la economía está cabrón, este, puedes conseguirte un PB800 y te vas a dar cuenta, ¿no?, de la diferencia de audio, si tú vas a empezar con amplificadores, Cooper y todo ese rollo, este, si puedes empezar, pero el detalle es que, pues la calidad, o sea, comprobada, no sé, no, no es igual a un PB800, o sea, la calidad es muy, muy diferente, y te vas a dar cuenta luego, luego, ¿no?, este, pues son los apartos que yo recomiendo como sonidero, los que he trabajado, igual, si tú quieres comprar Cooper, si quieres comprar otra marca, adelante, no tengo nada en contra de eso, nada más que la calidad si cambia, cambia bastante a comparación, de un PB800, un QSC, hasta de un Backstage 20, cambia la calidad y bastante, ¿no?, ahí depende qué es lo que quiera el sonidero, cómo se quiera oír, cómo quiera sobresalir, y bueno, pues, échale muchas ganas a esto, ¿ok?, bueno, pues, amigos, esto fue todo por parte de tu gran amigo DJ Pizgamix, saludos para el amigo de Sonido Espartano, que, pues, gracias a él me surgió este video para todos ustedes, el amigo Espartano de Ciudad Cuauhtémoc, y bueno, pues, aquí andamos con los videos, échale muchas ganas al audio, y bueno, pues, para invitarlo próximamente a todos ustedes, los invito al World Trade Center 2019 DJ Pizgamix, estará en el World Trade Center 2019, y bueno, pues, estaremos ahí grabando y todo el rollo, ¿no?, bueno, pues, amigos, esto fue para que selecciones el amplificador según tu economía, esto fue todo por parte de tu gran amigo DJ Pizgamix, échale muchas ganas al audio, este consejo te doy porque tu gran amigo DJ Pizgamix soy, y... pásatela de poca madre, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!